Lowe.. Lowe.. Mi garta... Mi garta.. Ajugare места nessaation Low lo.. Low lo.. Low lo.. Yo te doglo.. LAWY.. LOWY.. Apier, Pichicarte sampai sampai declined Low itle Biggito mi garta.. Mi garta.. Apier A tier, Pichicarte sampai sampai models Low itle.. Yellow itle Merib Boss É ichidać Yo, yo.. 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 Pejожал... Yo.. Yo.. Y este choro, ves has ganu, he te trozang cholo Lolo, gochis lolo A mi beche que te slolo, lolo, gochis lolo A mi beche que te slolo Lolo, 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 lolo A mi beche que te slolo Lolo, lolo Lolo, lolo, lolo A mi beche que te slolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Au isuri, tu... So-o y como, consoles que te slolo, lolo Has ganu, te ρχoso, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Mi carta me carta, a bebé, si caras low low, low low, lo echis low low, mi carta, mi carta, a bebé, si caras low low. ¡Suscríbete al canal!